A pocos días de que inicie la temporada de diciembre, el área metropolitana lanzó la campaña Yo no fuego, que busca prevenir el uso de la pólvora y por ende las personas quemadas en esta época del año. La campaña para concienciar y evitar el uso de la pólvora busca realizar actividades públicas en los parques de los municipios, centros comerciales y vías del territorio metropolitano. Yo no juego, es una estrategia pedagógica, lúdica, que comienza con instituciones educativas, pero que la idea es que expandamos a todos los barrios y al territorio metropolitano. La campaña se realiza en tres fases, a través de las cuales se busca sensibilizar sobre todo los efectos nocivos del uso de la pólvora, no solo en la salud, sino también el medio ambiente y otros. Pero sobre todo también pensemos en la fauna, en aquellos animales de compañía, en las mascotas y en la fauna de este Valle de Aburrá, que se ve afectada cada vez que hay épocas decembrinas. Entre el primero de diciembre de 2020 y el 30 de enero de 2021, en el Valle de Aburrá se registraron 33 casos de personas quemadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!